En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, meditamos el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del 13 al 19. En aquel tiempo, llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipe, y preguntaban a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Simón Pedro, como la mayor parte de los seguidores de Jesús, era de Bethsaida, ciudad de Galilea. Era pescador, como el resto de su familia. María conoció a Jesús a través de Andrés, su hermano, quien poco tiempo antes, quizá el mismo día, había estado con Juan toda una tarde en su compañía. Andrés no guardó para sí el inmenso tesoro que había encontrado, sino que lleno de alegría corrió a contar a su hermano el bien que había recibido. Y llegó entonces Pedro ante el Maestro, mirándolo Jesús. El Maestro clavó su mirada en el recién llegado, y penetró hasta lo más hondo de su corazón. ¿Cuánto nos hubiera gustado contemplar esa mirada de Cristo, que es capaz de cambiar la vida de una persona? Jesús miró a Pedro, de un modo tierno. Y más allá de este pescador galileo, Jesús veía toda su iglesia hasta el fin de los tiempos. Y el Señor muestra conocerle desde siempre. Tú eres Simón, el hijo de Juan. Y también conoces su porvenir. Tú te llamarás Cefas. ¿Qué quiere decir piedra? Y en estas pequeñas palabras, estaban definidas la vocación y el destino de Pedro. Su misión en el mundo. Y si miramos esos comienzos, la situación de Pedro en la iglesia, como roca, sobre la que está construido el edificio, la iglesia entera, y nuestra propia fidelidad a la gracia, tiene como piedra angular un fundamento firme, el amor, la obediencia, la unión con el romano pontífice. Y en Pedro se robustece la fortaleza de todos. Y San León Magno, mirando a Pedro y a la iglesia, en su peregrinar terreno, dice que se le pueden aplicar las palabras del mismo Jesús. Cayeron las lluvias y los ríos, salieron de madre, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, pero no fue destruida, porque estaba edificada sobre la roca. La roca, que con sus debilidades y defectos, eligió un día el Señor. Un pobre pescador de Galilea. Y quienes después, habían de sucederle. Y este encuentro de Pedro con Jesús, debió impresionar hondamente a los testigos presentes. Dios mismo había cambiado el nombre del primer patriarca. Te llamarás Abraham, es decir, padre de una muchedumbre. También cambió el nombre a Jacob, por el de Israel, es decir, fuerte ante Dios. Y ahora, él cambió el nombre de Simón, no deja estar revestido de cierta solemnidad, en medio de la sencillez del encuentro. Yo tengo otros designios sobre ti, en lo que le dice Jesús. Y cambiará el nombre, que valía a tomar posesión de una persona, a la vez que le era señalada de su misión divina en el mundo. Cefas, no era nombre propio, pero el Señor lo impone a Pedro, para indicar una función de vicario suyo, que será revelado más adelante con plenitud. Y así que hoy podemos examinar en la oración cómo es nuestro amor con obras al que hace las veces de Cristo en la tierra. Si pedimos cada día por él, si difundimos sus enseñanzas, si nos hacemos eco de sus intenciones, si salimos con prontitud de su defensa, cuando es atacado o menospreciado. Qué alegría damos a Dios cuando nos ve que amamos con obras a su vicario aquí en la tierra, al Papa Francisco en este caso. Encomendemos a María Santísima este día, y que nos ayude a entender lo importante, que es mantener nuestra fe sin amigüedades, con serena firmeza, cualquiera que sea en el ambiente en que hayamos de vivir. María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tenga su monito día. Un abrazo fuerte.